Justamente lo hacen bajo un título de fortalecer las autonomías y justamente lo que no hace ese código tributario único es fortalecer las autonomías. Las autonomías significa, es la autonomía financiera, económica, institucional en que cada municipio pueda dictar sus propias normas, elegir sus propias autoridades, establecer sus propios tributos y lo que hace desde la provincia es que esas competencias que tienen los municipios sean trasladadas a la provincia y que la provincia le indique a cada municipio cuáles son los tributos que pueden cobrar. Eso no es autonomía, es como que el gobierno nacional, para ejemplificar, le diga a Jalil, escúcheme Jalil, los únicos impuestos que usted va a cobrar van a ser esto y esto y esto. Es inconcebible, bueno, de esa manera también es inconcebible que el gobierno de la provincia le diga a los municipios cuáles son las tasas que puede cobrar o no. Hay que ver cada realidad municipal que son distintas de un municipio a otro. Por ejemplo, un municipio de recreo no es la misma realidad que un municipio de Puerta de Corral Quemado. Obviamente que un municipio de recreo es un municipio con carta orgánica y no entraría en esta situación. Pero evidentemente es muy difícil que los intendentes de estos municipios chicos salgan a levantar la voz. Sabemos que acá el látigo y la billetera silencia mucho. Yo no creo que los intendentes salgan a decir lo que verdaderamente piensan. El sistema prevé que la provincia va a recaudar y que luego distribuirá. Ya ha pasado con las regalías mineras en las cuales han sido derogadas la ley de coparticipación de regalías mineras, distribución de regalías mineras, en las cuales los municipios recibían el dinero de la minería y que el gobernador Jalí lo hizo desaparecer y ahora lo maneja él a su antojo. Y bueno, ahora va a pasar que esta situación es que los municipios van a tener que adherirse a lo que disponga el gobierno provincial. En definitiva, los municipios se van a convertir en meras reparticiones administrativas del gobierno provincial. Para el ministro Fernando Ávila, esta es una herramienta que brinda el Ejecutivo teniendo en cuenta que hay muchos municipios que no están cobrando tasas. Bueno, ¿saben cómo pueden hacer? Le doy alguna idea al ministro Ávila. Si quieren ayudar a los municipios, capaciten a los municipios, denle los sistemas contables y tributarios necesarios, capaciten. Hay sistemas que ya vienen enlatados, que los manejan en distintos municipios de la Argentina. Esto no es algo que lo vamos a inventar, ya está inventado. Le pueden dar las herramientas tecnológicas y necesarias a cada municipio para, si quieren fortalecer la autonomía, es esa. Es dotarlos de herramientas de los municipios para que los municipios determine qué tributos van a cobrar, en este caso tasas, de qué forma, y capacitar a la gente que tiene el mismo municipio, no delegando facultades que son propias de los municipios. Yo creo que es muy difícil, atento a que si él se pone en contra, seguramente le dirán, los grifos se cerraron desde la provincia a los municipios, a ese municipio en particular, así que no creo que tenga la fuerza necesaria, salvo que pase que varios intendentes hagan fuerza común, lo cual lamentablemente es de escreo, yo creo que va a haber más silencios. Por otro lado, si quieren controlar el manejo de dinero, ser más eficientes, bueno, está el Tribunal de Cuentas para que cumpla ese cometido, está el Poder Judicial también para controlar si hay alguna irregularidad en el manejo de fondos públicos. Entonces, sacarle las atribuciones al municipio, digamos, es justamente lo contrario a lo que titulan fortalecer autonomía. ¡Gracias!